Este jueves... Yo y Marito encontramos muerto al viejo Carmen. ¿Dónde? En el campo hay un misterio nocturno. De mierda anda buscando. Y en el conventillo... Es la máquina del bien y del mal. Ayuda a distinguir el bien del mal. Hay una máquina diabólica. En realidad estamos muy nerviosos desde que se cayó Doña Carmela. Secajó.